Bueno amigos, ahora vamos a platicar acerca de este magistrado que de repente está en la posentendencia porque, pues por cómo no hablar de eso, porque le hicieron una madrugada al magistrado José Luis Vargas total que lo quitaron, lo destituyeron y pusieron de presidente del TPJF a ni más ni menos que a un magistrado que es amigo del expresidente Calderón y pues ya se imaginarán cómo es esa, de hecho hizo un tuit bastante polémico y bastante horrible la verdad no, está muy mal que opiniones vengan de cualquier, de ese tipo de opiniones vengan de, es muy desagradable ese tipo de opiniones cuando vienen de cualquier persona pero en especial de alguien que se supone que tendría que ser, que tendría que tener una calidad moral de cierto nivel la verdad y entonces este, ves ese tipo de cosas, él ya borró el tuit pero lo capturaron, hicieron captura de pantalla y quedó ahí y pues bueno, este magistrado que según él y según los, los otros magistrados que lo colocaron ya lo nombraron presidente del TPJF, pues ya hasta agradeció, hizo su discurso y pues bueno aquí tenemos los, las caricaturas dice, soy el nuevo magistrado presidente, haya sido como haya sido, así es al estilo, al estilo calderonista que ya ven que cuando ganó las elecciones Calderón, él dijo, haya sido como haya, dijo cuando lo entrevistaron en Televisa y pues bueno, como es alguien que lo colocó directamente el expresidente Calderón, ahí donde está y pues es parte de su gente y pues él ya le ha trabajado para su grupo pues, entonces pues ahí están y pues ahora la pregunta es, qué va a pasar qué va a suceder con, si él es el presidente, verdad, y habrá, y este, y esta institución, este tribunal es parte importante de lo que son las elecciones, de lo que pasa en las elecciones, puesto que se encargan de lo que es la justicia o deliberar, que se puede y no se puede, que si alguien rebasó los topes de campaña, si no, ya ven lo que pasó con los candidatos a gobernadores de Morena, que algunos pues nada, por nada más, por subir un video les sancionaron, pero fuerte, o sea, que les quitaron la candidatura, o sea, y el magistrado que estaba, al que quitaron dijo, había dicho, pues bueno, hay que dimensionar, hay que poner las cosas en proporción, no, porque no puedes quitarle a alguien su derecho de ser votado, que está en la constitución, porque haya, no haya informado acerca de un video de los gastos de un video que subió a Facebook, porque si bien le cobraron el video, pues vamos a, son unos 10 mil pesos o 19 mil pesos más o menos, no, de dos o tres videos, no, quizás cinco, no, pero los que, que tienen, no, o sea, realmente hay candidatos, hubo candidatos en la pasada campaña de, para gobernadores, en donde, por ejemplo, Samuel García, él mismo lo confesó, ese delito electoral, que, pues se autodonó, se autorregaló 20 millones de pesos para su campaña, entonces eso es bastante alarmante y bastante se nota, pues, la parcialidad, no, el que le han hecho pero todavía nada, es decir, a Samuel García, y, pues es incorrecto, no, pero bueno, no se han dado el tiempo de revisar la situación e imponer justicia, e imponer justicia, se ha hablado de que podría destituirse al gobernador, al ahora gobernador de Nuevo León, Samuel García, y, pues, sobre todo, pues es un, una, una situación bastante peleaguda, ¿no?, porque, bueno, miren, hasta, se está llegando a, a tomar la medida de que se pueda hacer una revocación de mandato de ese gobernador a los tres años, entonces no le duraría mucho, pero, con todo esto que está pasando, imagínese los movimientos, y hablando de revocación, es decir, que los movimientos serían, ciertos movimientos que no le convienen a, a la derecha de la política mexicana, serían frenados ahí en el TDPJF, si tienen a su gente, y, de hecho, tienen a su gente ahí en el TDPJF, y tienen a su gente en el INE, siendo que el partido Morena comentó, bueno, hoy lo que hizo, pues, fue, bueno, vamos a dejarle a la derecha que ponga a su gente, ¿no?, ellos tienden a poner a su gente, y también a los de derecha, los de derecha pondrían a su gente, es decir, el PRIAN, pero, pues, tratando de hacer una, una manera de consenso, ¿no?, pero no resulta conveniente, ni siquiera eso, porque, pues, ya ven, donde pueden, meten las manos y hasta los pies, ¿no?, pero, bueno, este es más o menos la, el panorama, con respecto a lo que está pasando allí, en esos dos lugares, y, pues, el presidente se reúne hoy mismo con el presidente de la corte, Arturo Saldívar, dijo el presidente en la conferencia, al finalizar, que iban a desayunar, se reúnen en desierto, cada cierto tiempo, y a lo mejor hablan de esto, de la traición en el TDPJF, a ver qué pasa, ¿no?, porque en realidad, había mencionado al presidente, no hace mucho tiempo que iba a estar, el INE ya va a ser, no iba a tener tanta, pues, imagínense, le dieron mucho poder en la derecha al INE, y este, cuando estaban de presidente España Nieto, Calderón, etcétera, y entonces, pues, esos, estos poderes o estos alcances que tienen, pues, ya no los va a tener, y va a estar dependiendo del, del poder jurídico, ¿no?, sería, se estarían debajo de Arturo Saldívar, el presidente dijo también de que el, el, la revocación de mandato es un tema moral, no legal, y él dice que, pues, que se haga la revocación de mandato, ¿no?, entonces, y, pues, el presidente insiste en que la gente, pues, haga ejercicio hoy de una vez, ¿no?, ya ahorita que está el presidente, pues, se reúna firmas, y que después, pues, se lleva a cabo una consulta popular, él, la verdad, pienso que, de todas maneras, sí las tiene muy segura, y votará mucha gente porque no vaya a ser destituido, así que, pues, aunque se realice, pues, de todas maneras, aunque si todavía está el INE ahí con gente corrupta, pues, imagínense, van a tratar de hacer trampa, y aunque se necesite el 40% del padrón electoral participando, pues, quién sabe qué tranzas puedan hacer, ¿no?, y, bueno, pues, el presidente también mencionó hoy que baches son responsabilidad de gobiernos estatales y municipales, evidentemente, imagínense, pues, ellos tienen los, 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 pues, los dineros, pues, los tienen ahí los dineros y los presupuestos para esos menesteres de los baches, y eso, que la verdad, son muy molestos, la verdad, están muy mal, pues, que haya tanto bache. Bueno, hasta la próxima, amigos, gracias por ver el video, dale like, hasta la próxima.